Carl Edward Sagan Carl Edward Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en la ciudad de Nueva York, proveniente de una familia judio-ucraniana. Fue un astrónomo, escritor, cosmólogo y astrofísico estadounidense. Fue profesor de la Cornell University, Berkeley y Harvard. Cursó estudios en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en astrofísica. Además, estudió los orígenes de los organismos, junto a los genetistas Herman Müller y Joshua Lederberg, contribuyendo a la constitución de la exobiología y la búsqueda de vida extraterrestre como disciplina científica. Fue asesor y consultor de la NASA, trabajando activamente en programas espaciales como Mariner, Viking, Voyager y Apolo, jugando un rol decisivo en las investigaciones planetarias. Además de publicaciones científicas, también redactó libros de divulgación y ficción, entre los cuales se encuentran obras como El Mundo y sus Demonios, Contacto, Los Dragones del Edén y Cosmos. Que por cierto, de esta última se desglosó una serie de teledifusión pública bastante popular y de gran éxito mundial, que aún en la actualidad es vista por una gran cantidad de personas. En 1988, apareció en un programa de televisión, Dios, el Universo y Todo lo Demás, donde comparte opiniones con Stephen Hawking y Arthur C. Clarke, donde se abordaron las teorías unificadas de las leyes que gobiernan el universo. Carl Sagan recopiló una gran cantidad de reconocimientos a lo largo de su vida, desde medallas por parte de la NASA hasta premios Emmy. La lista es extensa y hoy día sigue incrementándose. Carl Sagan falleció en Seattle el 20 de diciembre de 1996. Muchas gracias, suscríbete.